La sabiduría del instante de Manuel Portugal Aponti Parte 1 Cosmovisiones El Bustrofedon Los arquetipos del inconsciente conectan con la fuente de creación. En la antigua tradición occidental existe el mito de una primera raza raíz humana que emergió dando origen a una nueva civilización. Su diáspora se extendió por el mundo antiguo ocupando territorios continentales que ya no existen debido a cataclismos naturales, dejando algunas islas como vestigio de su existencia frente al continente africano. Según menciona el doctor Sergei Reinaud de la Ferrier en sus obras, esta raza fue la de los gigantes negros, quienes amansaron la tierra virgen con una nueva tecnología, simbolizada por el arado sin bridas tirado por toros negros. Este nuevo orden irrumpió con aportes cruciales para la civilización en todo su espectro, creando un nuevo sistema social y de pensamiento, una nueva forma de relacionarse con el mundo, vida, forma y pensamiento. El instrumento que desarrollaron fue el Bustrofedon, utilizado originalmente por los ancianos lemurianos como forma de arar la tierra. Esta tecnología devino en una nueva forma de pensar, de escribir y de percibir las cosas. El Bustrofedon se transformó luego en un patrón arquetípico general y un modelo de evolución particular. Esta fue una respuesta contundente de la raza humana en su época auroral ante una tierra que se negaba a ser conquistada, ofreciéndole mil y una provocaciones hostiles. Este empoderamiento del hombre propició una brecha de separación entre las dos potencias generadoras de la vida pater-mater, padre-madre. Ensobervecidos en el poder de su tecnología, aquellos gigantes esclavizaron luego a otras razas aborígenes, estancándose en su propio proceso evolutivo, hasta que finalmente su imperio dio paso a la nueva civilización de los Atlantes. Desde entonces, la humanidad arrastra el legado de este discurso mitológico, plasmado en arquetipos profundamente arraigados en el imaginario colectivo, los cuales justifican la aparente dualidad de la realidad e inducen a la confrontación violenta y excluyente entre opuestos, resultando en la separación de vencidos y vencedores. Después de 200.000 años de evolución como especie biológica sapiens, requerimos de nuevos significados coherentes y de nuevos imaginarios colectivos que nos permitan integrarnos como humanos en relación de totalidad con las fuentes misteriosas de la vida. La respuesta para salir de ese orden invertido que con los gigantes se inició demanda reconocernos como nodos en la trama de la red consciente del todo superior. Desde allí, hemos de contribuir como agentes de cambio individual a la reorganización del espíritu. La respuesta para salir de la red consciente del mundo es lo único que nos permitan integrar a la dignidad de la nacionalización del mundo. Una respuesta para salir en la red consciente del mundo es un incidente del mundo. Sonido en las fuentes del todo pero si no se ha dejado mucho tiempo, escrícate el honor. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Gracias.